Cansado de esperar por ti, cuantas cartas te escribí Parece que has llegado a su fin, lo que sentías tu por mi Cansado de esperar por ti, cuantas noches no te vi al lado de mi La verdad que estamos en un lugar, ismo se llama este lugar Cerveza artesanal, ¿te gusta? La verdad más o menos Más o menos, ¿qué es lo que te gusta? La cerveza nacional, suave No eres un tipo de mucho alcohol, ¿no? Cuando jugaba no mucho Que el deporte y el alcohol no van, ¿no? Pero ahora que ya no juego, ya sí tomo socialmente Socialmente, bueno, vamos a tomar algo aquí hoy, por lo menos No un café, esto supuestamente es un café con Dobby Pero vamos a tener que tomar una cerveza con Dobby Bueno, Felipe, yo creo que mucha gente se pregunta ¿Qué sentiste en ese primer gol del Mundial a Inglaterra? Bueno, mira Yo siempre digo que ese es un gol que puede O puede marcar una esperanza para el fútbol panameño Para los jóvenes de que hay algo Que las cosas se pueden lograr y se pueden hacer Ojalá y los chicos que disfrutaron ese gol Les pueda servir de motivación para trabajar y para Para saber que sí se puede Para saber de que, claro, que sí se puede lograr cosas Claro Y estoy, mira, ahí, aquí llegó la Te dije, aquí vamos a tomar Bienvenidos a Itzmo Gracias La primera cervecería nacional de Artesanal de Panamá Desde 2005 Esta es nuestra cerveza Lager Nuestra cerveza Colón Espero que la disfruten Gracias Oye, pues te veo un poquito nervioso ¿Estás nervioso porque está valida aquí o porque... Es un honor conocer a quien piensa de la selección Gracias, gracias Claro que sí Oye, ¿tú crees que nosotros no podemos acabar esta jarra? Mira, ahí vienen palitas de pollo y de todo Alita con salsa de la casa Y pizza margarita Que es una de nuestras especialidades Entonces estamos aquí en Itzmo Se llama el lugar, ¿no? Itzmo, tenemos Puedes visitarnos también en Itzmo Este es el de San Francisco Puedes visitarnos en Cangrejo y en el Condado del Rey Súper, muchas gracias, de verdad Que disfruten Gracias Gracias Mira cómo estás sudando Lo tienes sudando Está nervioso Está nervioso, no, gracias Felipe, pero estoy seguro que en toda tu carrera de fútbol Tienes que tener alguna anécdota que nadie sepa Algo así que te pasó, de repente chistoso O alguna enseñanza Algo que recuerdes así Ya te has visto el equipo, ¿no? Bueno, anécdotas sí que nos conocen Bueno, hay muchas, pero Pero hay una anécdota Yo ya la he contado Que es muy interesante Que fue en una final de En México Ajá No sé si la conocen ustedes Estamos jugando final Santos-Monterrey En el 2012 Y mi hermano fue Fue a México a ver la final Y Al minuto 75 80 por ahí Ya acabándose el partido Yo me doy un golpe en la cabeza Y me abro Y la camisa se me mancha Tengo que salir del partido La gente estaba nerviosa Nosotros estábamos ganando la final Faltaban 5, 6 minutos No recuerdo muy bien Y no me traían otra camisa Yo estaba desesperado para entrar Porque ya se estaba acabando el partido Y nada, y nada, y nada El utilero estaba Todo el mundo estaba nervioso Y de repente, bueno Llegó una camisa Me la puse Terminé el partido Pero yo siempre sentí Que la camisa me quedaba Un poquito grande Cuando se acabó el partido Mi compadre me dice Felicitando a mi hermano Que bien Que lo pensaste bien Y yo ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Resulta ser que mi hermano Estaba atrás de la banca Y él cuando vio todo el desespero Él se quitó la camisa Que yo le había dado en la mañana Y me la tiró Y el árbitro la revisó Era igual a la que jugábamos Con el mismo número El mismo nombre Y yo terminó jugando Esa final Con la camisa de mi hermano Wow Que fue algo que Mucha gente no lo sabía Y inclusive mucha gente En el partido no se dio cuenta Inclusive yo no me di cuenta De que había terminado Con la camisa de él Entonces una de las que A mí me gusta contarla Porque es bien interesante Claro Y entonces te salvó Te salvó Te salvó de verdad Claro Un momento de presión Y de Todo el mundo estaba medio nervioso Ahora Tú inicias A los 18 años aquí en Panamá Con los Eurokickers ¿No? Después a los 19 ya estabas en Colombia Jugando profesionalmente Pero ¿Cómo inicias Tu carrera? ¿Cómo llegas tú al fútbol? Bueno Desde que tengo Su razón A mí me gustó el fútbol Desde niño me gustó el fútbol Lo jugaba en el barrio Un profesor del colegio Me da la oportunidad De De ir a entrenar A un equipo Primero El equipo de la policía Después voy al Eurokicker A los 18 O 19 años Y se me da la oportunidad De jugar en la selección Sub-20 de Panamá En el año 2000 Ahí es donde Me ve El que fue mi representante Por muchos años Luis Felipe Pozo Me da la oportunidad De llevarme a Colombia A entrenar A probar un equipo Y bueno Yo acepté Me fui a los 18 19 años Y bueno Creo que ahí empieza Como la El sueño Ahí es donde empieza Ese amor O ese deseo De volverme Fútbolista profesional En Colombia Con el envidado Y ahí yo le llamo Que es el inicio Gracias a esa persona Que yo admiro mucho Y le agradezco bastante Por la oportunidad Que me brindó a mí Y le brindó a varios Fútbolistas aquí en Parque Obviamente El fútbol De alguna manera Tú sientes que El fútbol Te dio una oportunidad En tu vida Que le da a muchos jóvenes Hoy en día En nuestro país En el mundo entero Sin duda Yo creo que No solo el fútbol Yo creo que el deporte Puede cambiar la vida A muchos jóvenes Y a muchas personas Uno que viene De barrios Que son complicados Barrios peligrosos Uno está expuesto A muchas cosas Está expuesto A las drogas A la delincuencia A la violencia Entonces yo creo Que el deporte Es una Es algo que te Que te ayuda A alejarte De todo eso A olvidarte De todo eso Por eso yo le digo A los muchachos Que crean En ellos Que agarren El deporte Como un Un medio Para salir adelante Para crecer Como persona Y profesionalmente El deporte Te puede dar mucho Pero ¿Qué le pasa A esos jugadores Que vemos De Panamá Porque aquí vivimos Metidos en temas De robos A veces Delincuencia ¿Por qué se van A ese mundo Si están jugando Fútbol Están en un mundo De verdad Creo que sano Yo creo que Es una pena La verdad Yo cada vez Que veo eso Me da mucha tristeza Porque No debería ser así Eso le da Un mensaje negativo A los demás jóvenes Que ven eso Pero yo pienso Que pueden ser Muchas cosas Yo pienso Que a los jóvenes Y al profesional Tienes que alejarlo De ese ambiente Si tú no te alejas De ese ambiente Vas a seguir expuesto Aun si sigues jugando Fútbol O aun si sigues Estando en la selección O lo que sea Uno de los motivos Yo creo que es Que el fútbol Aquí en Panamá No es profesional No se paga Como tal Entonces yo pienso Y no es una excusa Para mí Pero yo pienso Que eso lleva A ciertos jugadores A ciertos jóvenes A tomar malas decisiones A tomar malas decisiones Y a irse por un camino Que no es el correcto De pronto Ellos ven Que pueden ganar Más dinero Más fácil Y ahí es donde Se equivocan Y caen en ese tipo Y se le pegan También malas compañías Claro Por eso te digo Que están expuestos Si tú no sales Yo creo que el barrio Te puedo enseñar Muchas cosas buenas Yo aprendí muchas cosas En el barrio Que me ayudaron Durante toda mi carrera Pero a la vez También estás expuesto A demasiadas cosas malas Está ahí El joven Que te invita A tomar cerveza A drogarte A robar Entonces Si tú no sales de ahí Todos los días Vas a tener Esas personas ahí Claro Ahora Mira Las colombianas Brasileras Mexicanas Guatemala No mentira Esas no es la pregunta No En dónde Has ido Brasil Guatemala México Colombia ¿Dónde jugaste más cómodo? O sea ¿Dónde te sentiste más Más como en casa? Obviamente aparte de Panamá ¿No? En México ¿En México? En México En Monterrey Me sentí muy bien Pero creo que le doy Un escaloncito más A Santos En Santos Laguna De verdad que fue una experiencia Muy bonita Muy bonita Porque mi familia Lo disfrutó bastante El equipo Que teníamos En ese tiempo Disfrutó Grandes finales Tuvimos grandes torneos Entonces hubo Como un apego Fui campeón Con Santos Y hubo un apego Bastante sentimental Entonces Creo que Que escojo En esta parte Santos Laguna ¿Cuál es el técnico Con el mejor asentio Que te has llevado Y con el que peor Te has llevado? ¿Con el mejor? Mira yo en mi carrera Tuve muchos técnicos Tuve bastantes técnicos Que me enseñaron bastante Pero obvio Hay entrenadores Que tú le Que tienes un apego mayor O le aprendiste más Yo te diría que Gary Stemple Miguel Herrera Rubén Omar Romano El profe Benjamín Galindo También Y una persona Bueno De las últimas Que tuve Que me enseñó Y que me gustó mucho La manera de trabajar Se llama Pedro Cachilla Él es portugués La manera de trabajar Y su forma de ser Me gustaba mucho Y creo que Que ha sido De los grandes técnicos Que he tenido en mi carrera ¿Y Bolillo Gómez? Bolillo nos llevó Al mundial Y eso siempre Se lo vamos a agradecer Una respuesta bien diplomática Bueno mira Yo creo que En algún momento De tu vida Habrás sufrido de racismo O no lo has sufrido de racismo Si, si, si ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la gente Que en verdad Sufre de eso? Yo pienso que No sé A estas alturas de la vida En el año en el que estamos Yo pienso que Que son personas Que tienen algún tipo de problema Porque El racismo Creo que ante Dios Todas las personas Somos iguales Nadie Es más que nadie Entonces yo creo Que ese tipo de personas Que son mínimas Es un porcentaje mínimo Creo que Que deberían de De tener ayuda Ayuda De tener alguna ayuda ¿A ti te pasó algo Específicamente Con ese tema? Si, yo tuve un problema De racismo Casualmente Increíble que parezca Yo jugué en Monterrey Y el problema Lo tuve En Torreón En Torreón Con la gente De Santo Laguna Ajá Inclusive cuando yo Llego a Santo Laguna Hubo mucha gente Que me pidió disculpas Por ese tipo de personas Entonces ya te das cuenta Que es una minoría Que quiere hacer el mal Y a esas personas Creo que hay que Ignorarlas Ignorarlas No hacer las cosas Hay algo que En las redes Por ejemplo La gente te escribe Te dicen Cosas bonitas Otros te dicen Cosas feas Pero ¿Cómo te sientes tú En las redes? Con el mundo de las redes Bueno Ahorita La verdad Bien tranquilo Yo creo que ya Uno que se retira Ya la gente Como que te deja Un poco más tranquilo Pero Mientras fui jugador Sobre todo En los últimos años En la selección Creo que Que fueron un poco Difíciles Porque Se hizo Como una campaña Negativa Por algunos medios Por algunos periodistas Hacia ciertos jugadores Y de tanto mencionarlo La gente Termina creyéndolo Y la gente Termina opinando igual Y Varios de nosotros Fuimos atacados A veces tú decías Pero ¿Por qué? Pero Y lo digo Algunos periodistas Causaron eso ¿Por qué? Porque hoy en día Se la pasan En vez de dar Una noticia Se la pasan Haciendo una encuesta De que Quién es mejor Quién fue el peor Jugador del partido Entonces Haz tu No sé Haz tu programa Y da tu punto de vista Como un periodista Profesional Y ya ¿Tú tuviste algún problema Con algún periodista? Sí Tuviste algún problema Con un periodista ¿Con cuál? Da Silva ¿Da Silva? Sí, sí Claro Pero quedaron bien Normal Yo en su momento Le pedí disculpas Por la manera Como me salté Pero La verdad No No me arrepiento Porque yo contesté Porque yo sentí Que él me atacó A mí Creo que sus preguntas Y sus comentarios Fueron fuera de lugar Comentaste en tus redes Que la participación En Rusia Fue un espejismo ¿Por qué? Lo sigue siendo Y no Lo voy a recalcar Fue un desastre Fue un desastre ¿Por qué? Porque Yo no sé Qué estaban pensando Los directivos De nuestro fútbol Y hoy Hoy es la muestra De cómo estamos Nos quejábamos Del nuevo sistema Sistema de competencia O de las eliminatorias Que por el ranking Yo pienso que Si tú sabías Que Que después del mundial El profe Bolillo No iba a seguir Ya tú tenías que tener Una planificación Para la selección Ya tú tenías No es un club No es un club amateur Que tú puedes esperar Y dices Bueno En dos meses Contrato al técnico Es una selección Que termina un mundial Y debería estar pensando Desde ese momento En el próximo mundial Entonces Aquí yo no sé Qué pasó Por eso yo digo Que es un espejismo Nos dejamos llevar Por la emoción Y contratamos Un técnico interino Que No sé Lo llevaba A esos partidos Que jugamos amistosos Simplemente por cumplir Entonces ahí está Ahí está el problema Hoy No podíamos ir A cumplir Nada más Porque el ranking Hoy nos está cobrando Esa 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 mala organización Esa mala planificación Que tuvimos Después del mundial Y ahora está El Tolo Gallego Nuevo director técnico Mucha gente No está contenta Tú qué piensas De su Designación No sé Estamos pensando En el mundial Nosotros Digo nosotros Porque somos Panamá Pero la federación Yo creo que está pensando En el mundial En clasificar O en poder Lograr Llegar al hexagonal Y por ende Tener la oportunidad De ir a un mundial Entonces está demostrado Que ir a un mundial No va a cambiar El fútbol para mí Ir a un mundial No va a cambiar El fútbol para mí Se están perdiendo Generaciones Se están perdiendo Jóvenes No le están dando Seguimiento a jóvenes Que nos van a No se están preparando Jóvenes Que nos van a representar En los próximos Cinco Diez años Claro Estamos pensando En la selección mayor Para disputar La eliminatoria Pero esas bases Que yo creo que Es lo que debemos De trabajar No sé No se está Siente que traen A alguien Que no necesariamente Está listo Para llevarnos No, si está Seguro que sí Yo lo conozco Y es un técnico Muy capacitado Es un técnico Que ha ganado Cosas importantes Como jugador Y como técnico Ahora te digo yo Si era el adecuado Para lo que quiere Panamá No sé Pero aquí el problema es Tenía mucho tiempo Sin dirigir Los directivos Que es lo que quieren Para el fútbol panameño Yo quiero otra cosa Los directivos Quieren ir al mundial Nuevamente Claro Yo quiero otra cosa Yo te cambiaré el mundial Por tener una base De jóvenes Que crezcan Que se preparen Por una liga mejor Por un fútbol Más competitivo Que ir al mundial Nuevamente ¿Qué le hace Al fútbol de Panamá? Para poder llegar a eso Eso Organizarnos Tener una planificación Obvio Todo eso Necesita dinero Entonces hoy en día Necesitamos mucho Del apoyo De las empresas privadas Del gobierno Pero eso Cada club Tiene que encargarse De enamorar A una empresa privada Que venga Que invierta Que Cada uno Puede hacer Que el fútbol En Panamá Sea rentable Ahora tú Amas el fútbol Viviste del fútbol Tienes una escuela De fútbol ¿No te gustaría Ser director técnico De Panamá ¿Algún futuro? Sí Claro que sí Yo inclusive Yo estoy estudiando La carrera de entrenador En Argentina Vía online Y claro que me gustaría Me gusta Me gusta Pero también pienso Que podemos aportar Desde afuera Desde una oficina Desde fuera de la cancha Lastimosamente Hoy en día O por muchos años Yo te pongo Una tarea Y si tú ves En la Federación de Panamá Nunca ha habido Jugador de fútbol Que pueda ayudar Y que pueda aportar En los clubes Son pocos Los jugadores de fútbol Que están ahí O jugadores de fútbol Que están ahí Ojo También hay jugadores de fútbol Que no se han preparado Entonces ahí Ese punto es Para los directivos Claro Por eso yo les digo A los jóvenes A todos Que se preparen Que después del fútbol Viene la vida La vida Real Donde tienes que trabajar Y si no estás preparado Te va a ir mal Entonces yo creo Que la preparación Es importante Felipe Vamos a hablar un poquito Más de algo ya personal Tu familia Tienes una hermosa familia Que está acompañado A todos lados Sí, sin duda ¿Cómo has hecho Para manejar los fans La familia Los viajes Es una vida Un balance Que hay que saber llevar Muy bien Sí, no, no, bien Yo creo que eso es importante Porque La familia Es un Es un apoyo Importantísimo En todo En toda tu carrera En los momentos buenos En los momentos malos Y yo bueno Afortunadamente Tuve a mi carrera A mi familia Perdón Al lado mío Durante toda mi carrera A mi esposa A mis hijos ¿No es celosa tu esposa? No, fíjate que no Te salvaste Ella ha sido bien tranquilita A pesar de muchas situaciones Ella es muy tranquila Ha sido un apoyo importante Para mí Le agradezco eternamente Siempre estuvo ahí conmigo En las buenas En las malas Y yo a los jóvenes También les digo Apóyense en alguien Que Que los quiere Que los quiera Y que no simplemente Esté atrás de ti Como se dice Siendo una persona Que a todos Le dice que sí Claro ¿Cómo hiciste Para enamorar a tu esposa? Bueno, mira Yo la conocí En el 2001 O 2001 Creo Por medio de un amigo Eso como tú te olvidas Cuando la conociste Y ella escucha Esto es un problema No, no Ella es de 2001 Ya tenemos 18 19 años juntos Ajá La conocí por medio De un amigo Yo tenía un compañero Y el hermano de él Jugaba a voleibol Y ella también jugaba a voleibol Entonces eran amigos Y una vez yo fui a ver Al hermano El hermano estaba entrenando Y ellas estaban ahí Y yo le pedí a mi amigo Bueno, digíle a tu hermano Que me da presente Y la fui conociendo Y bueno, nos conocimos Nos hicimos novio Y bueno Ella es de Colombia ¿No? Ella es de Colombia Y bueno Tenemos 19 años Tres hijos Qué bonito Y ha sido un apoyo Como te dije Un apoyo importante Para ellos Y una pregunta Ahora tienes a tus hijos ¿Alguno de ellos Te gustaría que entre En el mundo del fútbol? Mira Me hubiera gustado Claro que sí Yo como futbolista Me hubiera gustado Pero desafortunadamente No A mi hijo No le gustó el fútbol El deporte Es muy poco Pero No le gustó el fútbol Con todo El papá es No le gustó Toda la vida Metido en el fútbol Toda la vida Yendo a estadios Pero No le gustó para nada Pero Como yo dije A él no le gustó el fútbol Y bueno Ahora toca invertir En algo Que es importante Que es la educación Claro Y afortunadamente Es un niño Que le gusta estudiar Y esa es la manera Ahora de apoyarlo Ya que no fue En la parte deportiva Pues Que sea un gran profesional Que bueno Ahora Sabemos que Tiene una escuela Hablamos de Bagoso Se llama la escuela Pero ¿A qué más te dedicas? ¿Qué más estás haciendo Ahora que tienes Saliste del fútbol Y estás ahora En otra vida Como tú dices La vida de verdad La vida de verdad Yo hice un amigo Que en ese día hablé con él Y me dijo Felipe Cuando estábamos jugando Estábamos de vacaciones Ahora es que Empezamos a trabajar Y esa sí Es verdad Yo tengo La academia Bagoso Que es junto a Juan Ramón Solí Y a Gabriel Gómez Ya tenemos 13 años Tenemos más de Casi 200 niños Pero aparte de eso Yo tengo una tienda deportiva Donde Vendemos Accesorios Y fabricamos Uniformes de fútbol ¿Dónde quedas? La gente quiere ir ¿Cómo hace para ir? Se llama FB 23 Deportes Queda en Parque Lefebre Es una tienda De uniformes deportivos Y accesorios deportivos ¿Qué es lo más amargo Y lo más dulce De tu carrera futbolística? Yo creo que Lo más amargo Bueno Creo que De las peores Creo que fue La eliminación De Estados Unidos Contra Estados Unidos En el Mundial De Brasil 2014 Fue un momento Muy amargo Muy feo Lo sufrimos mucho Porque Veníamos trabajando Muy bien Con muchas ganas Con mucha esperanza Y nos pasa eso Aquí en nuestra casa En dos o tres minutos Que hicieron esos goles Fue un momento Muy amargo Bueno Momentos buenos También han habido Bastantes Tu gol La clasificación del Mundial Los títulos Que pude lograr Pero Yo creo que Que de todo Yo creo que El haber tenido Una carrera Longeva Una carrera Bastante larga Creo que Que ha sido Algo que Que a mi Me llena de bastante orgullo Ahora Felipe Eres un ídolo Para mucha gente Eres un ejemplo a seguir Pero yo creo que Es un momento bueno Para decirle a esos jóvenes Que están viéndote Ey ¿Qué tienen que hacer ellos Para poder echar hacia adelante Para poder ver el fútbol Como una manera De salir del barrio Porque Si sabes muchos Están ahí en el fútbol Pero No le ven esa oportunidad Y aparte A la fanaticada ¿Qué puede esperar La fanaticada De la marea roja? Bueno A los jóvenes Yo siempre he dicho Que los jóvenes Tienen que Aprender a tomar decisiones Que no tomen decisiones Simplemente por Por emoción O por Por ese Como le dicen aquí en Panamá Esa presión del grupo Que los jóvenes Tengan claro Que quieren ser Que se esfuercen Que se dediquen a eso Que luchen por Por sus sueños Que no No den el brazo A torcer por Porque hoy me salieron Las cosas mal Porque pienso Que no voy a tener oportunidad Hay veces que uno tiene Una, dos, tres, cuatro Oportunidades Y en la quinta Logras el Llegar a donde quieres llegar Que se eduquen Que estudien El deporte es muy bueno Te puede dar muchas cosas Pero la educación también Va de la mano Creo que nosotros Que somos gente Que podemos influenciar En jóvenes Tenemos que luchar por eso Ahora es una carrera De muchos sacrificios Pero cuando los alcanzas Creo que es sabroso Lo que logras alcanzar Es felicidad Es felicidad La verdad que Bastante sacrificio Bastante A veces los jóvenes Piensan que Que la vida se le va a ir Que 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 la fiesta Que Que las mujeres Que Yo siempre digo Hay tiempo para Para todo Claro Y la marea roja ¿Qué le puedes decir A la marea roja Que te va a extrañar Que no te veas No te veas Con esa camisa roja jugando No, créeme que yo también Yo también voy a extrañar Inclusive Después de retirarme De los partidos que he ido Uno quisiera estar ahí Pero yo lo único que tengo Es Palabra de agradecimiento Ante Todo Panamá Los que siguieron mi carrera Por todos estos años Les agradezco por ese apoyo Y Que apoyen a los muchachos Muchas gracias Capitán La verdad que fue un honor Yo creo que Debemos hacer ahora un alto Para poder comer un poquito De esta comida Claro, claro La comida hasta se ve bien buena La verdad Y hey Hay que meter un morisco Para que te va a ir Vamos a probar la alita A ver que está La pizza está buenísima La alita Ahí Gracias de verdad Mi hermano No, pongo la mano así mismo No importa Gracias, muchas gracias